Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es lunes 13 de marzo de este año 2023. Iniciamos una nueva jornada. El Señor habla a nuestro corazón y quiere también darnos vida según su palabra. Hoy es un nuevo día para hacer la voluntad de Dios y con el Señor ser felices en el camino de nuestra existencia. Gracias Padre Celestial, porque siempre estás atento a nuestra oración. Eres tu Señor, quien atiende nuestra petición y nos das lo que más nos conviene. Bendito seas en el inicio de este nuevo día. Regálanos el Espíritu Santo para que Él nos instruya en tus caminos, para que Él nos asista al orar. El Espíritu Santo nos haga también dóciles a tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret, os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta en el territorio de Sion. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que en Amán el Sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Palabra de Dios, hermanos, en este día, lunes de la tercera semana de la cuaresma, tiene una enseñanza para nosotros, sobre todo cuando se trata de pensar en la conversión como un llamado que libremente nos hace el Señor. Dios no quiere una conversión obligada. Dios quiere que cada uno de nosotros dé ese paso ante el hecho de vivir una vida con Él y para Él en el misterio mismo del Espíritu Santo. Es decir, dejando que el Espíritu Santo nos guíe, dejando que el Espíritu Santo nos revele la verdad completa, y a partir de esa obra del Espíritu Santo, cada uno tomar la decisión de amar y de vivir para Dios. La primera lectura está tomada del Libro de los Reyes. Segundo Libro de los Reyes. Se nos está narrando la sanación de un hombre, de Naaman el Sirio. Este general de los ejércitos de Siria había caído enfermo de lepra, y en aquel tiempo la lepra era una enfermedad incurable. No había suficientes recursos para sacar a la persona que caía en esta enfermedad. Y por eso, hoy se nos muestra cómo el poder de Dios, a través del profeta Eliseo, el poder de Dios llega a la vida de este hombre. Pero Eliseo lo lleva primero por un camino de quebrantamiento, por un camino de reconocimiento de la presencia de Dios, para que él se dé cuenta que la vida no es cuestión de tener el control sobre ella, sino que la vida es cuestión de depender de Dios en estos temas en los que se requiere la fe, y también la obediencia al Dios verdadero. Naaman va donde Eliseo, va cargado con provisiones para agradecer al profeta por el tema mismo de que si lo sana, le va a llevar buenas provisiones en una tierra donde vivía Eliseo, donde había escasez de alimentos y lo demás. le lleva monedas de plata, pero todos estos regalos no los recibe Eliseo, porque Eliseo tiene claro que este hombre quiere es comprar el milagro, que este hombre quiere es negociar con Dios la salud. Y en el camino de la vida de Dios no se trata de entrar en un fuego necio y hay veces sucio de lo que es creer que la fe se compra o se vende. La fe no se compra ni se vende. La fe es un don que Dios regala cuando tú decides poner tu vida en orden y decides buscarlo a él para conocerlo, amarlo y servirlo. Servir a Dios ya es el fruto maduro de quien se ha dado la tarea de conocerlo y de llevar una vida en el amor y en la bendición misma de Dios. Pues bien, Naaman el Sirio es sanado porque Eliseo, como servidor de Dios, da prueba que en Israel está el Dios verdadero. Y Naaman es sanado y él en gratitud quiere dejarle todo lo que le llevaba a Eliseo, pero Eliseo no lo quiere recibir y de hecho no lo recibe porque él quiere dejar el nombre de Dios en alto y Eliseo no va a negociar con los dones de Dios. Eliseo no va a ganar conveniencias, incluso políticas, con el don de Dios. Es una actitud bien particular la que maneja Eliseo con Naaman. Primero no lo recibe porque él sabe que viene con esa intención de comprar las cosas sagradas. Eliseo no lo recibe, le manda a su criado para que le dé instrucciones lo que debe hacer. Él se molesta a Naaman, está molesto porque lo manda a bañar siete veces al río Jordán. La conversión requiere obediencia, la conversión requiere de abajamiento, de que nosotros comprendamos que en el tema mismo de tener parte con Dios tenemos que despojarnos de todas nuestras prebendas y situaciones humanas para poder tener parte en el reino de Dios. Por eso, en el evangelio de este día es muy clara la referencia que Jesús hace a lo que es la sanación de Naaman el sirio porque Eliseo lo puso a obedecer y al final Naaman se convierte y se convierte al Dios verdadero y al ver a Eliseo que no le quiere recibir nada, él dice pues déjame llevar tierra de este lugar porque es tierra santa, quiero llevármela a mi país para adorar al Dios verdadero. Eliseo procura la conversión de este hombre llevándolo a una situación de que él se humille y obedezca al Señor en cuanto de que si quiere recibir un milagro, un don de Dios como es ser sano, Eliseo lo mueve en ese sentido de que él reconozca que el Dios de Israel pide el quebrantamiento, pide la humildad, el abajamiento de la persona para poder recibir la obra misma de Dios. Pero el tema fundamental también del Evangelio de hoy es ver cuando Jesús nos dice un profeta no es bien recibido en su tierra. Con esto es que no esperemos que inmediatamente mucha gente se convierta cuando denunciamos el pecado y decimos la verdad. Te van a rechazar y tal vez también te harán la espalda pero tu conciencia debe quedar tranquila cuando hayas cumplido el deber como profeta, cuando hayas denunciado el pecado que está poniendo en peligro una vida, una familia y cuando les hayas anunciado la verdad de Dios. Mucha gente dice Padre no se convirtió, no ha cambiado de vida, yo le he dicho mucho que va por mal camino, no eres tú quien lo va a convertir, es el Señor y el Señor hará la obra porque en tu propia casa va a ser difícil el camino de la conversión más no imposible porque cuando tú estés hablando de parte de Dios en ese corazón los que saben que están mal reconocerán que lo que tú estás diciendo es cierto pero no te lo reconocerán oficialmente para no darte poder como profeta y por eso Jesús vale la expresión que dice en el Evangelio nadie es nadie es profeta en su propia tierra es decir aunque tú les estés diciendo la verdad no te lo reconocerán porque no quieren darte poder sobre la vida de ellos porque el solo hecho de que reconozcan que están en el error y que tú estás diciendo la verdad estarán diciendo le di poder sobre mi vida para que me controle o siempre me diga lo que hace parte de una misma enseñanza moral o una enseñanza de salvación lo importante del profeta es que lleve a la exhortación que conduzca por el camino de Dios a quien de verdad tiene el deber de ser conducido porque un profeta es aquel que todos los días estará señalando mostrando lo que está mal pero también anunciando la verdad de Dios Eliseo nunca se prestó al juego de Namán el sirio de venderle un milagro sino que con las órdenes que le dio lo llevó a que él comprobara quien era el Dios de Israel por eso cuando estamos en este camino de ser profetas de Dios no podemos dejarnos mover por conveniencias humanas porque eso hace que perdamos la fuerza de un verdadero ministerio profético no te dejes comprar por conveniencias humanas siempre tienes que estar firme en el camino de Dios la verdad es verdad en el tiempo y en cualquier lugar la verdad del evangelio es la verdad que iluminará y sacará muchas personas del error de la esclavitud y las traerá la presencia del Señor para vivir felizmente la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús bendecido lunes para todos